Te quería preguntar acerca de todas las versiones de cambio en el Comité Nacional de Morena, la salida de Mario Delgado que parecía ya cantada, ahora se dice que podría ser que fuera a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en lo que ha estado trabajando. Pero te pregunto, Juan Becerra Costa, ¿será el momento del cambio en el Comité Nacional de Morena? ¿Quién podría entrar? ¿De quiénes se habla? ¿A dónde podría ir el propio Mario Delgado? ¿Qué idea en el mundillo de Radio Pasillo que has escuchado por ahí, Juan? O sea, es que como que todo es muy rápido, ¿no? Aunque se rumora, se habla sobre esta posible intención de Delgado, de Mario, de ir a contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Híjoles, pues no sé, resulta complicado y a mí me parece que la militancia del Partido Morena sufriría una pérdida si Mario decide ir a contender por el Gobierno de la Ciudad de México y dejar su encargo dentro del partido, la dirigencia nacional, donde, bueno, pues ha dado muy buenos resultados. Desde hace un buen tiempo ha hecho que se pinte color morena la República Mexicana, cuántas gubernaturas no ha ganado, cuántas operaciones no ha llevado a cabo. ¿De verdad te atribuyes esos logros afares del Delgado, Juan? Oye, él es el... Es el gerente del partido. No es el solito Arturo, pero él es el gerente. O sea, por ahí decía yo el otro día que Alito es el meteorito que acabó con los dinosaurios del PRI. Me parece muy injusto no incluir a Mario dentro de esta ecuación, ya que él ha hecho bastante como dirigente del partido para lograrlo. Como quieras que haya sido su participación Arturo, él es el dirigente nacional del Partido Morena. Y si hubiese actuado solo, no sería un buen dirigente. Ha tenido la capacidad de hacerse de un gran equipo. Él es el gerente de una estructura partidista que dirige el presidente de la República, si vamos a hablar en serio. Síguele tú, Arturo. No, repito lo que dije. Él es el gerente de una estructura partidista que dirige el presidente de la República. No, pues al atribuirle cualidades o que los triunfos de Morena se deben a la buena gestión política, a la conducción política de Mario Delgado, pues es darle un peso que francamente no tiene. Tú tienes información con respecto a que reciba instrucciones directas del presidente de la República, lo has escuchado, tienes algo... Las tiene todo el país, Juan. En todas las mañaneras, todos los días se dicta la línea política, se trazan las estrategias de campañas... Cualquier persona podría ser dirigente del partido y dar los mismos resultados que dio Delgado. Pues, muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. Digo, pero tampoco se trata de dar una estatura a Mario Delgado, un personaje que además no ha ganado una elección en su vida como dirigente partidista. Es un buen operador, si lo queremos ver así. Es decir, ha subido un cargo, una posición... Juan, repite, por favor. ...de los estados de la República que ha ganado Morena teniendo como dirigente nacional a Delgado. Sí, y también son otros fracasos en algunas otras entidades. Por ejemplo, a través de Ignacio Uñer, en Durango, promovieron una candidatura y lograron el milagro de comenzar con 25 puntos arriba y terminar 15 abajo. Oye, si lo vamos evaluando... ¿Qué es lo que pasó en Coahuila y el... Coahuila no le salió bien, por ejemplo. No te tiene que salir absolutamente todo bien, sino sería un milagro, Arturo. Pero incluso dentro de las pérdidas ha reaccionado bastante bien. Por ejemplo, lo que sucedió en Coahuila quedó ahí como referente. De los últimos días de operación, tal vez electoralmente no tuvo mayor cambio, pero anímicamente dentro del partido... Bueno, si vamos a hablar en serio, es la autoridad política del presidente López Obrador, la fuerza del movimiento y un conjunto de factores, no la dirección de Mario Delgado. Pero déjame terminar, estoy hablando... Un títere. Yo no estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que es un hombre muy preparado, muy... Yo nunca usé esa palabra. Yo dije que es un operador político. Yo no sé la palabra que acabas de utilizar. Y a mí no me parece que cualquier otra persona necesariamente lo haría tan bien como él hizo. Y sí me parece que si deja ser el dirigente nacional del partido Morena, la militancia sufriría una pérdida. Porque él lo ha hecho muy, muy bien. Más allá de esta acusación que tú haces. Dices que él nada más toma nota de lo que dice el presidente y lo ejecuta. No estoy acusando, estoy analizando. Se supone que este es una ministra de análisis periodístico, Juan. Bueno, sí, Juan. Bueno, déjenme. No estoy hablando lo que estás diciendo. Bueno. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Mario Delgado ha sido un gran dirigente nacional. Muy bien. Bien, 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 bien. Para eso está esta mesa. Para eso está esta mesa, desde luego, para tener posturas diferentes.